Una oportunidad más para estar con ustedes, familias, para crecer gastronómicamente, con detalles, con tips, con profesionales que siempre nos acompañan acá en Cocina con Sabor. Hoy estoy algo preocupada porque no me han confirmado de producción cuál es el chef, cuál es el profesional que me va a estar acompañando en el día de hoy. Bueno, y si acaso hay algún problema, pues me animaré a cocinar con ustedes y me perdonan si de pronto no tengo las técnicas y el profesionalismo de esta... ¿Cómo así que no sabes qué tiene esa vez? ¡Qué emoción! ¡Esa voz! ¡Esa voz es la de Charlie! ¡Oh, la de Charlie! ¡Yahir! 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 Los confirmaron, ¿no? Bienvenidos. Bienvenidos a Cocina con Sabor. Muchas gracias. El consentido de Cocina con Sabor. Ya tenemos otro consentido también, ¿no? ¡No, sí! ¡Espero! Bienvenido. No, no, sí. No, muy bien. Excelente. Creo que me he quedado sin palabras. Creo que vale la pena tener dos personas tan hermosas. Ellas y estoy hablando desde el punto de vista como ser humano. Estoy hablando del punto de vista como profesionales. Y poco a poco en el desarrollo de nuestro programa, ustedes van a juzgar estas palabras. Entonces, ellos son los protagonistas. Yo me voy a hacer a un lado, ellos son los que van a ir hablando y yo voy a ir metiendo las cucharadas que me caracterizan. Pero con mucha pimienta, ¿no? Con mucha pimienta. Con mucha pimienta. Cocina con Sabor es de ustedes. Bueno, muchas gracias, Ruth. Bueno, tenemos a Charlie Otero, un buen amigo y aparte un gran profesional. Veamos que nos viene acompañando el día de hoy en nuestro programa. Y bueno, es como el reto. Charlie, estás en Tierra Santanderiana y como dicen, cuando uno va llegando acá a Ucaramanga, bajando el aeropuerto... Dicen que el que pisa a Tierra Santanderiana se vuelve a ser un randeriano, hermano. Sí, efectivamente, pero... Y en nuestro término, un pingo. Un pingo. Un pingo. Bueno, Charlie, cuéntanos qué eres, qué haces profesionalmente, cómo te desenvuelves en este mundo. Lo importante de esto es que nos cuentes, Charlie, lo que descubre todos los días. Ok, bueno, yo soy un cocinero. Eso es lo que soy, eso es lo que doy, eso es lo único que sé hacer. No sé ni cambiar un bombillo, yo solo sé cocinar. Pero sabes, el arte es necesario. A eso le he dedicado mi vida, a eso le he dedicado mis sueños, cocino para dar cariño, para dar amor. Tengo un restaurante en Cartagena, soy profesor, he sido un investigador de mucho tiempo de la cocina colombiana, desde la Guajira hasta el Amazonas. Respeto mucho nuestras regionalidades, nuestros productos locales, trabajo con las manos, trabajo con las manos de los demás. Me inspiro en los cocineros tradicionales, porque mi trabajo es la cocina tradicional. Hago innovación con cocina tradicional. Innovación no tan complicada, prefiero hacer algo que la gente pueda replicar. Claro, digamos que eso es la cocina realmente. Y me parece muy valioso que empiezas a rescatar la cocina desde el espacio en restaurante, desde el espacio profesional. Me parece que es muy lindo verte con las personas santandereanas que vienes y aprendes. Digamos que eso es lo importante de la vida, ¿no? Sí, he aprendido además. Me llevo, llevo, no sé, llevo casi una semana acá. Me llevo lecciones invaluables de gente apegada a sus tradiciones y a sus costumbres con mucho amor. Bueno, y además que es el concepto que hemos venido manejando en Cocina con Sabor. Se trata de rescatar la identidad cultural de un pueblo para que un país no se quede olvidado. Entonces, por eso el tipo de profesionales que están llegando a Cocina con Sabor no son escogidos al azar. Aquí no hay coincidencias. Aquí hay diocidencias, como siempre se los he dicho. Y por eso vamos a deleitarnos con ese pensamiento que trae Charlie del rescate no tan sofisticado. Y eso no quiere decir que no haya profesionalismo ni respeto a la disciplina gastronómica. Se trata de un ser humano dispuesto a entregarlo todo por un pueblo que se enmarca en preámbulos de identidad cultural. Bueno, Jair, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, digamos que el presentador intermedio, vamos a jugar, digamos que ese es el reto de Charlie. ¿Eso suena a Charlie? ¿El reto de Charlie? El reto de Charlie. Muy bien, el reto de Charlie. Digamos que vamos a trabajar con unos ingredientes santandereanos, ingredientes colombianos, que son muy importantes en el rescate gastronómico. Y bueno, los ingredientes que se han pedido fueron fondo, leche de coco, tocino, tenemos un licor fuerte, puede ser un aguardiente o un brandy, puede ser muy bien. Cebollitas o cañeras. Perfecto. Tenemos una posta de bagre, tenemos calamar pota, camarón tigre, tenemos pulpo, mantequilla, cebolla, pimentón, cebolla morada, tenemos sal, pimienta, un poquito de harina y arroz parvorizado. Exactamente. Tenemos básicamente los ingredientes de la cazuela de bagre que se consume en Barranca Bermeja y por la que Barranca Bermeja es famosísima, su cazuela de bagre. Lo que vamos a hacer es tomar estos elementos y los vamos a meter en un arroz atollado. Buenísimo. Vamos a hacer un arroz atollado con leche de coco, va a tener unos acentos del Caribe, va a tener unos acentos del Magdalena, va a tener unos acentos de estas maravillosas montañas de acá. Genial. Entonces, bueno, pues digamos que ya tenemos el sartén. Yo soy hoy tu auxiliar, lo que necesites. Están acá cuatro manos, pero el reto. Dos, yo los voy a consentir en el programa. Ah, bueno, muy bien. Entonces, el reto de Charly, yo soy tu auxiliar. ¿Qué necesitamos? Y bueno, empecemos. Bueno, miren, acá tengo dos pimientas, la pimienta de olor y la pimienta picante, la pimienta negra. La pimienta de olor, que en realidad no es una pimienta, es una especie que es llamada pimienta por su constitución, digamos que, como se ve, su constitución anatómica. Este, es una pimienta dulce, una pimienta que se utiliza mucho en repostería en los países árabes. Esto fue algo que llegó por los árabes, estas migraciones que llegaron posteriormente a nuestras colonias. Y vamos a utilizarlas en este plato, porque le quise meter un toque del Caribe. El Caribe, nosotros utilizamos mucho esta pimienta. Se la echamos a las sopas, la utilizamos en guisos, la utilizamos en un arroz al que le decimos apastelado. Es como un arroz atollado también. Entonces, voy a jugar con los conceptos. Estás jugando con los sabores de Colombia. Con los jugadores de Colombia. Eso es lo agradable de encontrar cocineros que quieran rescatar la raíz colombiana. Así es. Voy a poner a tostar esto un poco, este juego de pimientas que tengo acá. Les recomiendo que utilicen siempre las especias como bien. No, si tienen la oportunidad de hacerlo solamente con lo del polvo, pues utilicenla, si no les queda más. Pero si tienen esta maravillosa oportunidad de medir la especia como tal, utilicenla. Natural. Sí, la movemos un poco. Esa es para alzar los sabores, ¿cierto? A mí me gusta tostar las especias primero, un poco para, digamos que potencializar todo el sabor. Lo hago moviendo a fuego bajo en una sartén sin nada de aceite. La especie la muevo porque si la dejo así, se quema. Porque está recibiendo calor directo. Así, digamos que está ahí bailando sin quemarse. Y huele, empieza a oler. Empiezan a desarrollarse todos los esenciales de estas dos maravillosas especias. Lo que quiero hacer con esto es una especie de curry. Por decirlo de alguna manera, porque cada vez que uno utiliza una especie y la combina con otra, ya está haciendo un curry. Y lo voy a utilizar para apanar o empanizar o dorar el bagre. Tal cual como se hace en la cazuela, pero le quiero dar un sabor a la harina donde lo vamos a rebosar. A rebosar, muy bien. Es una técnica, yo le estaba comentando a Charlie, que es una técnica que se utiliza muchísimo en la parte del magdalena. Eso lo aprendí tradicionalmente, lo que hemos hablado en ese poco tiempo que podemos charlar a veces. ¿Cómo lo hace mi familia? Sí, yo probé la cazuela en Barranca Bermeja y me pareció curioso que la pieza de bagre siempre estaba bastante entera. Sí. A pesar de los tiempos de cocción que puede llevar, por supuesto, una cazuela. Y claro, me diste la explicación final y es que se rebosa primero y entra ahí para protegerse de la cocción líquida. Ahora, expliquémosle un poco a Lama de Casa en qué consiste ese término que ustedes ya están familiarizados, en qué consiste este rebosar. ¿Rebozar? Bueno, vaso o yo. No, dale, dale. Sí. Bueno, lo que Charlie nos explica es que rebosar es la combinación de la harina con el producto. Es como empanizarlo, apanarlo para protegerlo con el tema del calor. Porque la sellada del producto, entre la harina y el producto cárnico... Le crea una cápsula. ...quea una cápsula, efectivamente. ¿Y lo sellas? Ah, ok. Exactamente. Bueno, ya tenemos estas especies, creo que lo suficientemente tostadas. Si tienen un mortero en la casa sería muchísimo mejor. Me compré alguna vez un mortero de piedra en Barichara. Oh, hermosísimo. Voy a dejar esto en el fuego porque lo voy a necesitar. Un mortero de piedra de río y lo utilizo muchísimo en mi restaurante. Yo utilizo morteros de piedra. De hecho, mi compañía se llama Piedra de Moller porque me fascinan los morteros. Esto es... Si meten las especies en la licuadora ya tostadas, es mucho más fácil pulverizarlas. Ah, ok. Entonces, es más fácil pulverizarlas así que sin haberse tostado. Entonces, todos están... Crean una dificultad, además, porque es como licuar algo crudo. Ok. Ya esto le están dando... Eliminarse la cantidad de agua que poseía el producto. Exactamente. Y ahí está. De ahí están las partículas moviéndose por todos lados. Muy bien. Y aquí tenemos... Y ahí se siente... Se siente de una vez cuando lo abre y se... Sí, había una presentadora muy famosa hace muchísimo tiempo que decía que ojalá la televisión fuera en colores cuando no existía el color en la televisión. Yo soy de esa época. Ojalá la televisión fuera en olores. En olores, sí. Yo creo que vamos a llegar a ese momento. Ellas... Sí. Sí. Yo creo que sí. Vamos a tener que llegar las partículas van a llegar. Y los programas de cocina van a ser lo más apetecidos. Ellos van a poder sentir lo que yo he tenido que sentir aquí cuando un amigo que es consentido trabaja con la pimienta y todavía... Sufre con la pimienta porque me encanta más. Bueno, ahí se pueden sentir... Se siente. ...las cualidades de los dos... De las dos. Desde acá se siente. Total. Sí. Total. Yo a esto le voy a hacer una mezcla... Y se siente como dulce y picocito a la vez. Es esa unión. Sí, porque está la pimienta dulce complementando perfectamente la pimienta picante, la pimienta negra. Entonces, yo esto lo voy a mezclar con... Esa es la pared superficial que va a proteger el producto o... Sí, efectivamente, la cápsula. Sí, es para que se siente como en términos... Cada vez que va a panar, por ejemplo, pollo, a ella le gusta a la harina darle sabor. Claro, porque ese es el secreto realmente cuando panamos, ¿no? Sí. Que es darle sabor a la harina porque si no se le da el sabor... Queda ahí una pasta... Perdemos completamente y dejamos como... Y nos queda una costra sin mucho sabor. Un cipi de ahí. Exactamente. Entonces, aquí tenemos una costra. Vamos a mezclar la harina. Vamos a poner un poco de sal. Como siempre, los cocineros todo es con la mano. Digamos que eso tiene que ser así realmente, la cocina. A ver, si yo estuviera aquí dando una clase... Magistral, digamos. Para estudiantes de cocina y tal, pero como esto es para amas de casa también, que quieran en su casa replicar esto, pues vamos a hacerlo como se hace en la casa. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ponerle el tantico de sal, como decían las abuelitas o como dicen las mamás. ¿Sí o no? Vamos a ponerle el tantico de sal. Sí. Noto en las palabras de Charlie el respeto hacia la idiosincrasia. La cocina, no se me vayan a ofender, pero la idiosincrasia que está oculta en unos escenarios que no son tan reconocidos por todo el mundo y que hay un protagonismo propio, tal vez lo más auténtico de nuestro país. ¿Qué piensa usted de esas figuras y de esos escenarios, Charlie? Y mi cocina está literalmente influenciada por estos escenarios tradicionales. Yo no podría ser un producto de innovación si no conociera profundamente la tradición. Estaba recordando a una mujer que en 1781 arrancó un edicto, la dueña de una tienda nada más, en una plaza en Socorro, Manuela Beltrán. Arrancó un edicto porque se estaba quejando de lo que estaba pasando y dijo, no más tasas mercantiles, no más alzas en estos impuestos. Y solo me recordó que la mujer santandereana es así y lo he visto y lo digo porque he estado en un par de mercados aquí y he conocido personajes maravillosos, personajes de plaza. Mujeres que van y venden sus productos, que hacen el picado este para la sopa, para el mute. Y mujeres que atienden sus puestos de comida en las plazas del mercado. Conocí a una mujer espectacular en la plaza de Guarín, aquí en Bucaramanga, que me dio una lección de vida invaluable y fue que me enseñó que la cocina es un acto de amor. Todavía ella me lo recordó. Y es familia, ¿no? Sí. Es familia. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Merece una plaza? María Elena Vesga. María Elena. María Elena, ojalá veas este programa. Todo mi respeto para ti sigue conservando ese amor que tienes por la cocina y por tus tradiciones. Y gracias por esa chanfaina maravillosa que me diste. Ah, está bien. Con la chanfaina, no hay un sabor increíble. Bueno, entonces tenemos aquí las postas de Bagre, lo que voy a hacer. Oye, voy a utilizar un poco de aceite. No, acá tenemos... Aquí tenemos mejor... Aceite de achote, muy bien. Este achotado. Mucho más, mucho más nuestro. Sí. Hay que, cabe recordar que el achote es, digamos que nuestro condimento que tiñe por naturaleza es indígena. O sea, que esto estaba aquí, era prehispánico. Cuando llegaron... Seguía acá en la calle, en Montaramanga, es increíble. Es increíble. Es increíble. Tiene unas cualidades organeléctricas maravillosas, en cualidades médicas, porque nuestros indígenas los utilizaban para curar males de estómago. Sirve para curar males de estómago. O sea, si hay úlceras, es perfecto para eso. O sea, las infusiones de achote y de las hojas también. Entonces, no es tan solo... Es increíble. No es tan solo... A mí me parece que también le aporta sabor a las cosas, no solamente... Y el olor particular del achote, ¿no? Exacto. El olor particular. El olor particular. Además que la mata es bellísima, y no quiero decir nada en contra del azafrán de los europeos, pero me quedo mil veces con mi achote indígena. Yo me voy por acá. ¿Qué es esto? ¿Usted se ha probado esta bebida? Es muy típica de nuestra región, de nuestro departamento. ¿Puedo decir el apellido de esta bebida, no? Sí. ¿Qué es lo que es? Esto es y pinto, ¿no? Y pinto. ¡Buenísimo! Total, muy bien. Entonces... Es que ya saben que ya estoy... Ya soy casi santandereano, ¿no? No, ya eres... ¡Faina! Ya eres santandereana. Y es que toda la vida crecimos con el sabor y las personas que más queremos. Toda la vida, en los momentos de sed, tuvimos lo mejor para calmarla. Todas las comidas las acompañamos con el sabor de nuestras raíces. Toda la vida y todas las generaciones las refrescamos con una cola y pinto. Cola y pinto toda la vida. Bueno, muy bien. Muy bien. Ese y pinto tiene... O sea, te digo algo. Me acuerda que la cola y pinto la utilizan acá cuando hacen tajadas de maduro. Ok. En cola y pinto, canela, azúcar morena o panela rallada. Y es brutal. Como los plátanos de tentación que hacemos con una cola que tenemos también en la costa. Que es parte también de nuestro inventario culinario. Y como estamos rescatando las raíces, pues cola y pinto, bienvenida a la cocina. Ok. Aquí tengo entonces la posta que ya tenemos con el aceite achotado. Y la voy a pasar por la mezcla que tengo de harina con las dos pimientas. Entonces, voy a dejar esto aparte. ¿Listo? ¿Sí? Para empezar a hacer ya lo que es el arroz como tal. ¿Esto no necesitamos? No. Entonces, esto lo guardamos en la licuadora. Vamos a una vez... Uy, te están llamando. O sea, es decir que ya te están viendo. Ok. Yo creo que tenía que haber apagado el celular o lo hice que era. Pero bueno. Bueno, eso es lo malo del vivo, ¿no? Y lo bueno también. Sí, ya te están llamando como, oye, ¿me ya estás allá en el aire? Sí, sí, yo creo que ya se me dio cuenta de que estoy acá. Ya la tía, ¿la tía es? ¿Elena? Marielena, veas. Marielena debe estar. Marielena allá en la plaza. Maravillosa, maravillosa. Qué lección. Estar feliz allá todo. ¡Bien! O sea, el amor. Nuestras raíces. Bueno, entonces vamos a empezar a cortar los ingredientes de arroz como tal. Vamos a recordar que la mayoría de los arroces atollados o apastelados o caldosos que tenemos aquí son parientes directos de estos arroces que llegaron de Europa. Las paellas, los risotos. Sí. Entonces, eso fue, digamos que una de las herencias de técnica que nos dejaron durante la colonia. El arroz atollado fue un arroz que se empezó a hacer en las haciendas que había en el valle, las haciendas de caña dulzales, las haciendas de caña de azúcar. Y era un plato que se servía por igual para los dueños de la casa, los hacendados, pero también para los esclavos. O sea, un plato que se hacía... Para todos. Que se hacía para todos. Se servía, por supuesto, en vajillas diferentes. Claro. Se servía con totuma, claro que yo prefiero la servida en la totuma mil veces porque ahí cabe más. Y era un plato que se hacía con unos patos que llegaban en línea migratoria desde Canadá y pasaban por ahí y llegaban a pastar. Y los patos engordaban tanto ahí, comían tanto ahí, que era fácil cazarlos a mano. Entonces, el atollado empezó siendo un arroz de pato, con pato. Por eso el atollado de pato, vayuno, es quizás uno de los platos más emblemáticos que hay allá. Pero como la cocina colombiana es territorio de todos, aquí hay un préstamo de una técnica y le vamos a meter... Ese es un viaje, ¿no? Ese es un viaje de sabores, diría yo. Sí, yo voy a poner un poco del tocino acá porque quiero tener un poquito de este sabor. Muy bien. El atollado. No, ya empieza la combinación de calentar muy bien el sartén. ¿Te acuerdas cuando empieza uno a hacer el asado que empieza a darle como la grasita ahí al... Exactamente. Como darle la grasita a la parrilla. Porque, señoras y señores, traten de hacerlo en la casa con una pincita. Yo es que ya tengo un poquito de técnica y práctica. Y ya tenemos los dedos acostumbrados al calor, ¿no? Exactamente. Bueno, prueba la crema de leche, fresca leche, y disfruta de su sabor en todas tus preparaciones. Encuéntralas en tiendas y supermercados. Fresca leche te deleita con amor. Y fresca leche de Sintos de Santandería. ¿La has probado? Sí, la he probado. Bueno. Sí. Sí, tiene su sabor característico, su buena textura, ¿no? Sí, claro que sí. La probé. La probé, creo que de hecho, con unos dulces que me dieron en el centro de Bucalamanga, un sitio donde venden muchos dulces. Ajá. Muchos dulces. En este momento está soltando toda la grasa y la idea es darle todo ese sabor... Exactamente. A la preparación, ¿no? Sí. Combinarlo. Sí. Bueno, mientras que sacamos aquí el sabor del tocino, vámonos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, como ven, nuestros tocinos ya están adelantados. Ajá. Listo, muy bien. ¿Culpo? Dale, dale, una. Ok. ¿Oye, estoy yo? Sí. ¿Estás eléctrico? Sí, pero ya, claro que sí, es que esa es la cocina, ¿no? Y yo también que no me quedo con ninguna... No se queda quieto. No me quedo quieto, ¿ah? Sí. Yo supongo que me he estado estresado porque no ha hecho... Bueno, como aquí ya saqué un poquito de la grasa del tocino que necesito para no utilizar otro elemento oleoso, lo que voy a hacer ahí es ya poner... Aquí me la voy a robar una técnica a los... Los italianos dicen que lo que lleva cebolla no lleva ajo y lo que lleva ajo no lleva cebolla. ¿Italiano? Entonces, sí, los italianos dicen eso. Entonces, dicen que algunas salsas, por ejemplo, dicen que la boloñesa lleva cebolla, no lleva ajo, la verdadera boloñesa. ¿Original? Sí. Pero como lo que voy a hacer aquí es un atollado colombiano con sabores nuestros, entonces sí le voy a... ¿Lleva ajo? ¿No se perdona el ajo? Yo sí le voy a poner ajo. Ajá. Voy a agregarle un poco del aceite achotado que está acá. Más un poco... Más un poco por color... Que por otra cosa, porque aquí ya el tocino del cerdo está funcionando perfectamente. Bueno, voy a cortar también pimentón en tiras. No quiero... Bueno, aquí vamos a poner ya el arroz. Vamos a poner en seco. Lo ideal es utilizar un arroz parbolizado para mí, porque es un arroz que va a aceptar una mayor cocción, mucho tiempo de cocción, que es lo que vamos a necesitar aquí. Ok. Sin que se destroce el grano. Sí, porque normalmente un arroz común que consumemos los colombianos se desbarata muy fácil, ¿no? Sí, pero también lo podrían utilizar. También lo podrían utilizar, pero vigilando más, vigilando los términos. Como este es... como los atollados no tienen que dar pega, porque en el momento en que un atollado dé pega es porque ya está arruinado. ¿Ah, sí? Sí, porque se empieza a ahumar. La idea es empezar a mover el grano para que se impregne de todos estos sabores. Y como decía Yair, ojalá pudiéramos tener una aproximación. Si tenemos un plano aquí, un primer plano de esto. Primer plano desde arriba. A ver si podemos. A ver, ¿qué nos pueden dar? Eso, muy bien. Exactamente. Están estos colores maravillosos que me recuerdan a una plaza de mercado. Bueno, recuerden que todos sus comentarios pueden hacerlos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Cocina con Sabor e Instagram, Cocina.Sabor. Igualmente existe una línea telefónica que aparece en pantalla para nuestras familias que tengan poca conectividad. Y si quieren interactuar con nosotros, déjenos sus sugerencias. Todo lo que ustedes quieran aportar a Cocina con Sabor. Igualmente el canal de YouTube, Cocina con Sabor. Ahí pueden también, perdón, ver el paso a paso de todas las recetas que hemos venido presentando aquí en Cocina con Sabor. Bueno, en este momento voy a sacar ya las piezas de tosino. Esto no lo voy a botar, por supuesto. Entonces después yo lo sufrío un poquito más y me hago unos chicharroncitos. Uf, a mí. Y aquí voy a poner, aquí voy a desglasar esto. Se la hicieron. Se la hicieron. Él me la hace a mí, gracias. Aquí va vino blanco. Vamos a darle un poco de vino blanco. Y ahí sale. Estoy con el principio con el que se haría un risotto. Vamos a hacer un atollado. Pero es el principio básico. Vamos a bajarle un poco al fuego esto. Y en este momento en que se evapora, en que se evapora el vino, voy a empezar a agregar caldo. ¿Ok? Muy bien. Eso ya uno empieza como con ese toque en la cocina del ojímetro. Es súper valioso, ¿no? Sí, claro. El caldo se lo vamos a ir agregando poco a poco para ir, digamos que desestructurando los almidones del grano. Del arroz. Sí, del grano. Bueno, mientras tanto, Jair, yo creo que me puede ayudar aquí. Listo, perfecto. Vamos a saltear los mariscos, el pulpo, el calamar y los langostinos. Lo vamos a ir haciendo en el orden en que tengan, digamos que mayor dureza. Dureza. Exactamente. Entonces, vamos a poner primero el pulpo, pues el calamar. Y por último, los camarones, recuerden no darle mucha cocción a los camarones, porque van a tener doble cocción. Todo esto va a tener doble cocción, porque después van a ingresar en el arroz tal cual como lo haríamos si ingresaran también a una cazuela. Yo prefiero saltear los mariscos por aparte siempre. Me gusta que... Por texturas. Sí, y porque tengan, y porque obtengan sabor también. Eso me parece súper importante. Listo. Ya puse a calentar nuestro sartén, el aceite de achiote, que es el protagonismo de este aceite hoy básico. Y porque no podemos olvidarnos que nuestras cazuelas, nuestras preparaciones en el Pacífico, en el Caribe, en el altiplano, incluso en el Amazonas están caracterizadas porque nosotros tenemos este achiote, que es como la materia prima esencial. Es como el azafrán para los europeos. Sí, nuestras, nuestras. Nuestras. Te voy a picar más pulpo, ¿cierto? ¿Picamos más? No, así está. Así está. Listo, perfecto. Entonces, por texturas, vamos a organizarnos esto de acá. Bueno, toda la vida crecimos con el sabor y las personas que más queremos. Toda la vida, en los momentos de sed, tuvimos lo mejor para calmarla. Y por eso que toda la vida hemos preferido cola y pinto. Muy bien. Pues en este caso, ya tengo nuestro sartén caliente. Lo calentamos un poco más. Vamos a calentarlo un poquito más. Listo, muy bien. Calentarlo, hacemos el sartén caliente, entonces recordamos este tics, empezamos por el pulpo, luego por el calamar. Y al final, al final, al final, al final, al final, al final, del final. Exactamente. ¿De los finales? De los finales. Es el camarón. Y le vamos a poner, por supuesto, un poquito de brandy, porque la cazuela en Barranca Bermeja le ponen brandy. Brandy. O le ponen un licor, como unas aguardientes, que también juegan muy bien, ¿cierto? Juegan muy bien por el fuerte del sabor, ¿no? Exactamente. Bueno, yo mientras tanto acá voy a coger estas cebollitas o cañeras que me encantan. Me puedo comer un frasco completo. Hacemos dos. De esto. Y voy a hacer unos cortecitos aquí. ¿Cebollita cañera? Acompañada con arepa santandereana y un trozo de carne. Oreada. Oreada, efectivamente. Es algo increíble. Sí, alucinante. Es algo subliminal. Alucinante. Sí, muy bien. Pues ya eso, ya lo tengo caliente. Ya caliento un poco más. Sí, ya tiene, ya suena. Ese es un sonido romántico, ¿no? Sí. Y es un sonido delatorio. Ahí es cuando dice que sí está funcionando. Efectivamente. Y empieza a soltar todo nuestro sabor del producto, ¿no? Exactamente. Bueno, y como estamos hablando, en la cocina normalmente nosotros evitamos es esto, ¿no? La madera, ¿no? Pero en la cocina tradicional hay que utilizarla. Hay que utilizarla. Efectivamente. Tiene una connotación de que calienta más un lado que otro por el tipo de estufa, ¿no? Ajá. Pues ahí lo soltamos un poco. Listo, le subes un poco el fuego. Digamos que eso es jugar también con el tema de las herramientas, con los equipos que tenemos en la cocina. Es la técnica. Y uno va conociendo las estufas en la medida en que las va conociendo también. Sí. Uno las va manejando en la medida en que las va conociendo. Esta es bastante rápida, por así decirlo. Sí, está caliente. ¿Esta calienta? Sí, rápidamente. Bueno, tú me vas diciendo, yo voy siguiendo. Listo, muy bien. Yo soy, a mí me enseñaron algo. Hacer caso. En la cocina un buen profesional aprende a hacer caso, ¿sí o no? Así es. Disciplinado, disciplinado. Esa es la disciplina y la obediencia, ¿no? Disciplinado, total. Digamos que esto en la cocina es supremamente importante, el respeto por el profesional que uno está apoyando. En todos los escenarios, Jair y Charlie. Definitivamente recalco la importancia de la disciplina en todos los escenarios, desde el hogar hasta en lo más mínimo. Si perdemos la disciplina, se pierden los enfoques de cualquier, de cualquier objetivo. Y las abuelas les enseñaron esa disciplina, ¿no? Las abuelas eran bien disciplinaditas y utilizaban esto no solamente para cocinar. Cuando no se acercaba con el agua y así, ¡pim! ¡Quieto, carajo! No me venga a dañar aquí de probar nada. Sí, sí, sí. Tienen que comerse en la comida ya toda manoseada. Sí, así es. No me venga y me sopetíe. Sí. Un término así de su abuelita, Jair. A ver, pues mi abuela era muy estricta. Mi maestra fue mi abuela. Tengo dos maestras, dos abuelas. Una ya no está conmigo. Y bueno, la con la que viví con mucho tiempo. Era muy seria. O sea, mujer santandereana brava. Esa mujer santandereana, claro, con carácter, así como mi mamá. Y bueno, ¿debo una? Sí, ya. Listo. Uy, ¿nos bailaron? Yo podría decir que soy una de esas. No sé, no recuerdo muy bien porque mi abuela era de palabras muy claras. Jair, no haga eso. Yo no sé, señora. Sí, cómo no. Ella no se ve. Bueno, vamos a agregar entonces ya los mariscos acá. Se lo voy a cocinar acá. Yo voy a poner de nuevo esto en el fuego. ¿Ese para que coja otra vez temperatura? Para que coja temperatura y ya vamos a poner el... Las postas. Las postas. Muy bien. Yo estoy siguiendo la receta. Sí. Muy bien. Eso, muy bien. Acá lo voy a poner. Exactamente. Yo esto lo estoy moviendo constantemente porque... La idea es ayudarle a la preparación. Sí, hay que ayudarle a la estructura de la roja que se... Suelte. Exactamente. Esta es una técnica, como tú decías, eso viene desde Europa. Sí, claro. Porque así se hace una paella que empieza desde abajo, ¿no? Sí, y de hecho ellos empiezan, los italianos hacen esto con el arroz. Entonces ellos dicen que le sacan... Creo que le dicen que le sacan la mantecatura. Mantecatura. Mantecatura cuando le ponen, le ponen esto. Sí. Aquí empiezan a hacerle así, empiezan a agregarle la mantecatura al arroz. Entonces, crea unas ondas aquí, lo que se está haciendo. Bueno, huele increíble ya. Ya me acordé, más caliente que lengua de suegra. Más caliente que lengua de suegra. Efectivamente. Hijo, cuidado que va más caliente que lengua de suegra. Sí, y hay que se le llegue a escapar a uno esa. Oh, sí. Bueno, en este momento le voy a poner entonces la leche de coco. Hemos recordado que estamos agregando algunos elementos que van a unir este atollado. Entonces, tiene algo del Pacífico, tiene algo del Caribe, tiene mucho de acá. Claro, es Santandería, no es el arroz. Lo más importante es que tiene a Colombia aquí. Claro que sí. ¿Me eche el coco? Stop. Yo te ayudo. Eso, muy bien. Y que sea ese un escenario para resaltar la diversidad que tiene nuestro país. La diversidad en esa fauna y en esa flora. Y que amerita que realmente a través de la gastronomía y de este tipo de programas mostremos la belleza que a veces se encuentra escondida. Y que a veces se pierde con los turistas que vienen a determinadas zonas que son muy reconocidas. Siempre van a esos escenarios, pero existen otros municipios, existen otros departamentos que también tienen sus propias raíces y que bien vale la pena. Que ustedes, turistas, si nos están viendo, vengan a Colombia y se deleiten con nuestra gastronomía. Muy bien. Listo. Taratatán. La posta. Listo. De buena. ¿Cómo es, Jair? Taratatán. Claro, porque este... Son los dichos de las futuras generaciones. ¿Cómo decía su abuelito Jair cuando cocinaba? Taratatán. Vamos a poner un poquito de brandy ahora. Un chorrito de brandy, aguardiente. Para que tenga... Solamente con ese toquecito ya se siente. Sí. Empieza a realzar y ya empiezan los orillos, empiezan a darse... O sea, esos toques de cocción cuando va elevando la cocción. Estos detalles me parecen increíbles. Sí, pero tú estás más que consentida. Yo creo que esta mujer va... Está que se prueba esto, ¿eh? Estaba... Ustedes saben, Jair, este... Charly. Yo soy docente. Soy profesora, pedagoga. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo estoy analizando a las personas que nos acompañan en este CHEP, en este SEP. Por eso es que le pido respeto. O sea, de pronto las demás presentadoras no se sientan de pronto que no hago el papel de presentadora, como de pronto los que sí son profesionales en el área, lo hacen, lo hago con mucho cariño y trato de hacerlo con el respeto que ustedes me merecen. Pero más que presentadora, soy la maestra que está mirando todo el tiempo todo ser humano que se está al lado suyo. Y en este momento veo dos profesionales que se deleitan. Cada uno está... Charly está comprometido con todo, mezclando, que todo salga bien, que no se altere nada. Charly tomó ya ir el sartén y empezó a analizar cómo la pieza y se entusiasmó. Dice, qué rico el olor, empieza la pieza a subir, la cocción. Todo eso es lo que nosotros, amas de casa, familia, debemos valorar en este tipo de profesionales. En la cocina, en la disciplina como tal gastronómica. No es, ah, pero es que cocinero puede ser cualquiera. Ah, no, no. O sea, sí, todo el mundo podemos tener una experiencia gastronómica. Pero el profesional es este que ustedes están viendo acá, el que se deleita, el que respeta los productos y el que saca de ellos lo mejor de sí, como cualquier otro profesional que quiere sacar de sus procesos lo mejor. Entonces, con este preámbulo, vámonos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, estamos acá deleitándonos con este arroz atollado. Yair tiene el discurso, pues. El reto de Charlie. Sí, el reto de Charlie. Yair y Charlie tienen discurso. Le voy a poner un poco de mantequilla a él. Listo. Que decía que los italianos dicen que cuando echan la mantequilla. Mantecatura. La mantecatura. Entonces voy a... Eso se ve. Sí. Increíble, ¿eh? Como todos los arroces atollados y apastelados, va a quedar con un poco de líquido. Sí. Porque bueno, esa es realmente la gracia, no es un arroz seco. Por eso lo he estado moviendo constantemente. Y es bueno esa aclaración porque como estamos presentando el aprendizaje a una cultura, de pronto de personas que piensan que el arroz siempre tiene que servirse seco, para estos tipos de recetas, como dice Charlie, tiene que ser húmedo, como tal el arroz, no seco. Exactamente. ¿Vas a trabajar con el chicharrón con esta misma o no? No, 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 ya. Ah, ok. Eso era para... No, lo del chicharrón lo decía porque me iba a comer yo el chicharrón. Ah, ok. Perfecto. Ay, el Jair estaba encantador. O sea, yo estaba emocionado por el chicharrón, ¿eh? Jair, qué bien. Bueno, entonces voy a volver entonces esto de acá para que no pierda temperatura. Eso no lo necesitamos. Listo, muy bien. Acá vemos que se está secando ya el arroz. Vean que el arroz, el grano del arroz sigue ahí intacto, a pesar de todo lo que lo hemos movido, eso es lo bueno de estos arroces parbolizados, que al aceptar cantidades mayores de líquido, entonces resisten más largas cocciones y asumen todos los caldos y todo lo que se les ponga. Entonces aquí se van a sentir el sabor del achote, de la leche de coco, del ajo, de la cebolla, del puentón y por supuesto el de los mariscos. Y lo que yo quería lograrlo un poco era ese color de la cazuela de Barranca Bermeja. Entonces aquí se están logrando esos tonos como cuando el sol se está poniendo en Barranca Bermeja, como el sol de los venados que decimos nosotros acá, el sol de los venados. Ese sol, esos atardeceres maravillosos. Que parecen de playa, ¿no? Que parecen de playa, son increíbles. El otro día me puse a ver una puesta de sol allá y estaba en Barranca Bermeja, estaba más, no está haciendo tanto calor. En estos días estuvo fresco, así que fue maravilloso. Oye, empezó a hacer calor, ahorita que me venía empezó a hacer calor, así que. Lleva a hacer la frescura. Lleva la frescura a Barranca, ya estaba haciendo fresquito, ya estuvo el clima bastante agradable. No, esto está increíble, la verdad, ¿no? En serio. Charlie, Yajir, todo lo prueba, todo, él todo lo prueba, él está, mejor dicho, ahí está, que está sabroso, que está delicioso, que está, no tire, no tire plumas para el plato que todavía no le van a dar a probar. Normalmente yo que hago cuando se graban en los programas, llego y digo, bueno, listo, siempre estoy probando, porque un cocinero se caracteriza por la probada, ¿no? Sí. Por estar probando los ingredientes, yo soy del que, si tengo que probar la pimienta, me encanta probar la pimienta, los vegetales, siempre, porque ese toque es importante, ¿no? Y el degusta, el degusta. Y sobre todo, que uno tiene que empezar a ver cómo está desarrollándose la cuestión, en realidad es una excusa, puedo estar comiendo. ¿Sí? No me la rebeles, no me la rebeles, por favor. Bueno, yo creo que ya, ya podemos emplatar. Pues dale, emplatemos, digamos que estamos haciendo el esfuerzo para conseguir las hojas, pero bueno. Bueno, sí, esperemos un momentico a ver si alcanzan a llegar, no sé si alcanzamos en cinco minutos a hacer un chicharrón o si usted nos quiere comentar alguna experiencia así que le haya marcado a Charlie su vida profesional, su vida personal dentro del escenario gastronómico. Es una historia, es algo conocido para todos, es una historia familiar. Los restaurantes en mi, los postres en mi restaurante en Cartagena tienen nombres de personas. ¿Sí? Porque las personas son las que... Los hacen posible. Sí, lo que me ha hecho posible tener esta maravillosa carrera y este maravilloso oficio, porque para mí es un oficio, son mi familia. Entonces, los postres tienen nombres de mi papá y mi mamá, por ejemplo, porque hay un postre que es una versión de un postre que hace cada uno de ellos. Entonces los puse juntos en un mismo plato, se llama El amor de Adi y Kike, así se llama el postre. El amor de Adi y Kike, que es el nombre de mis papás, el diminutivo del nombre de los dos. Y los nombres de mis abuelas, por supuesto, porque ella fue la que me enseñó a la cocinar. Hay algo que... ¿Cómo se llaman las abuelas? ¿Cómo se llama el postre? Hay una que se llama Rafaela, que ya murió. Esa fue la que me enseñó lo de los panderitos. Y es un postre que tiene un helado y tiene panderitos. ¡Oh, qué lindo! Mi otra abuela se llama Trinidad y el postre de ella se llama Corozo en Trinidad. El Corozo es una fruta que ustedes creo que conocen acá, de la costa, que es el fruto de una palma. Y con eso hago un helado de vino, rosas y Corozo. Hago unas peras infusionadas en un fermento de Corozo. Y algunas flores de jamaica confitadas en Corozo para poder hacer la similitud de la cascarita del Corozo, que uno no se podía comer. Aquí sí se puede comer, queda como la cascarita del Corozo. Y lo que realmente a mí me ha marcado es que mi abuela, la que está viva, tiene un proceso de Alzheimer bastante avanzado. Y de alguna manera poder tener ese postre y su nombre ahí es perpetuar un poco su memoria. Claro, claro, qué lindo. Eso merece un aplauso para este Charlie. Les dije al inicio del programa, juzguen ustedes el preámbulo que les hice al iniciar con este invitado. Una nueva opción para que ustedes acá en Santander también le den a los platos que ustedes tienen ahí en sus restaurantes, a sus negocios de emprendimiento, el protagonismo de sus seres queridos. Me dicen que ya llega la hoja para que podamos emplatar como él quiere hacer su presentación. Esa experiencia de cocina hoy ha sido un reto, por eso es el reto de Charlie, me parece muy lindo. Y agradezco, agradezco realmente, Charlie, muchas gracias por recibir la invitación a este programa. Con muchísimo gusto. Y yo tengo que hacerlo público. Me encantó la personalidad de Charlie y espero que cada vez que venga a Bucaramanga, que nos visite el escenario de Cocina con Sabor está abierto para que usted participe y nos deleite con su profesionalismo. Va a ser con muchísimo gusto. Además, quiero aprovechar para saludar a estas maravillosas mujeres santandereanas de los mercados, a Choria Gámez en Barranca de Bermeja. Sigue haciendo tu trabajo con ese amor y con esa mística, porque es lo que nos inspira a los que cocinamos. Ay, sí. Yo me imagino a esa persona especial allá diciendo, qué lindo que se acordó de mí. No todo el mundo tiene esa pasión y esa humildad. Y es uno de los grandes valores de los cuales carecen muchos líderes de nuestro país. Todos son líderes y todos pueden llamarse líderes, pero pocos tienen la humildad. Estos dos profesionales, tanto Charlie como Yair, tienen humildad. Y se llama humildad porque son profesionales que no están cerrados en cuanto a... El cambio. En cuanto a ofrecer lo que saben, lo que conocen, lo que saben, lo entregan con esa pasión. Así es. No se guardan nada, ni misterios de que esto es mío y que no sé qué. Bueno, parece que ya van a llegar la hoja. Bueno, estamos taratatán. Sí, vamos a ir emplatando. Ya va llegando, ya va saliendo, ya van... Esperemos para que lo haga como tiene que ser porque ha hablado tanto de lo que es nuestro soporte ideológico, nuestra cultura, que bien vale la pena que vaya toda esa preparación que esté en el soporte de nuestra hoja de Bijao. Bueno, es cerrar con broche de oro. Y sobre todo que Colombia es un país, al igual que muchos países de Latinoamérica, que se han vuelto en hojas. Las hojas han significado muchísimo los tamales, los envueltos, los bollos en la costa. Han utilizado la hoja para envolver sus vidas. Entonces, lo que hacían los jornaleros cuando se iban a largas jornadas de trabajo, los campesinos, envolvían en hojas y metían arroz y metían un recado ahí. Eso tiene varios nombres en Colombia. Zarapa, fiambre. El fiambre, sí, la merienda. Y el tamal es una de esas muestras de recursos. Por eso, merienda, once, medianueves. Una muestra del recurso de lo que somos. Y de lo creativo que podemos llegar a hacer. Bueno, bueno, bueno. Creo que acaban de llegar nuestras hojas. ¿Eso es el reto? ¿Realmente eso sí fue un reto? No. ¿Y sabe qué me gusta? A ver, ¿sabe qué me gusta? Tengo que decirlo. Tengo que darle publicidad. Tengo que decirlo que esta hoja de Bijao está sembrada en el patio de nuestra Fundación Semillas de Futuro para la Humanidad. Me encanta que estos dos profesionales la... La vamos a lavar. La utilicen. Vamos a limpiarla. Entonces, ¿por qué la hoja? Vamos a utilizarla como parte de lo que es el recipiente. Ay, mire cómo está mi arbolito de lindo. Ya está creciendo. Cortarla un poco acá. Vamos a hacer un plato bastante, digamos que, montado con la hoja. Vamos a ponerla aquí. Vamos a hacer esto generoso como es nuestra cocina. Sí, la cocina santandereana es bien generosa. Y lo que haríamos en la cazuela, que sería poner la posta dentro de la cazuela. Acá lo vamos a hacer dentro de... Y la rosa tuya. Y nuestro arroz. Y vamos a terminar con unas laminitas de cebollitas o cañeras para tocarle un poquito de acidez. El color. Y un poquito de color aquí. Parece un plato con avideño. Como corta de lindo, sí. Como corta de lindo el rojo con el verde. Y aquí tenemos entonces nuestra versión en arroz de la cazuela, podríamos ponerle un nombre ahora, la cazuela tollao, de la cazuela de bagre de Barranca Bermuda. Muy bien. Charly, lo hiciste. La sacaste, la estaba bien. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a despedir el programa de Cocina con Sabor. No olvide que son todos los días, de lunes a viernes, de 9 y media a 10 y media de la mañana, para que ustedes crezcan con todo el sabor, con toda la pasión y con todo el estilo de estos profesionales que no dejan de sorprendernos acá en nuestro set. Entonces, ustedes dos, por favor, despídense. Bueno, muchas gracias, Charly, de verdad. Muchas gracias. No, a ti, de verdad. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Y de nada por la invitación. Espero conocer la última vez que... No, no, ya quedó comprometido. Esta es tu casa, ¿ah? Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias y Dios los bendiga. Y bueno, ya saben, Charly Otero, Jair Díaz y Ruth Castellanos en Cocina con Sabor. Chao, chao. Gracias, chao. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión. Bien. Bien. Bien.